La semana pasada, en el Hospital Miguel Servete, Zaragoza, donde a mí me tratan, estuvo Pau Donés, que es el cantante de Jarabe de Palo. Por un beso de la placa te daría lo que... No, con la mano, no os tapéis la cara. Una, dos, tres... ¡Ahhh! Una ola, ¿o qué? Fuera por un beso. Bueno, yo canto fatal, a mí no me pagaré. Me cayó bien el hombre porque tenía una soltura ante los medios de comunicación y ante la vida muy segura de sí mismo, de que sabe que gusta y que cae bien. Es que no es lo mismo trabajar en una cosa que en otra. ¿Sabes lo que me da que ya soy famoso? Y valoro más la vida. Pero también sentirte mal por el trabajo es horroroso. Por ejemplo, él, a mí me encanta cuando hay gente que dice que no se ha cogido la baja para ir a trabajar pudiendo estar en casa, que hay personas que no pueden elegir. En mi caso, ya sabéis que a mí me hacían móvil. Móvil es que te acosen en el trabajo para que tú, por modus propio, dejes el trabajo y no vayas. Chicas, ya veis el pelo de mierda que tengo, ¿verdad? Os lo quiero contar porque estoy harta, harta, harta de que me digan que me quite la peluca. Que no me dan la gana de quitarme la peluca. Mirad qué horrorosa estoy. Voy por ahí cuando no tengo ganas tampoco de ponérmela o... Oye, que a lo mejor también me equivoco yo. Y es verdad que estoy mejor con la peluca. Sí, la peluca. Pero es que tengo... Yo me noto... Mira, así me parece con una pirata. Y encima parece las orejas de suplillo. Y nos tenemos que esforzar en arreglarnos, que a veces no tengo ganas, no tengo ganas. Siento que para qué me voy a arreglar si parece que me arreglo. Ya me echan y ya piensan que estoy bien y no me hacen caso cuando estoy mal, cuando me siento mal. Y me tengo que justificar de por qué estoy cansada. Mira, simplemente echarme una BB Cream ya es otra cosa. Mirad, es que ya cambia el color de la cara. Esto para las cejas, que es simplemente unos polvitos así. Si no sabes, te pones las plantillas, que las tienes gruesas, finas y natural. Y yo lo que hago es simplemente toquecitos encima de lo que queda de la micropigmentación que me dieron. Que ya hay que repasarla. Ya parece que tengo más cejas, ¿verdad? La pide ojos negros. Que yo me lo doy a ras de las pestañas. Porque si me pinto un poco más, se me ve el ojo frontal. Pero no sé si se nota aquí, pero queda como dentro del ojo, como no tengo pestañas unas poquitas y no deben estar bien. No sé si se ve que me queda como una línea blanca. No sé si se ve. Me tengo que pintar mejor, pero a veces no me lo sé pintar. Y lo que hace más, 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 de verdad es la peluca. Esta peluca... Esta peluca es de la del 2014. Qué poca maña tengo. Bueno, no sé si me he arreglado bien, porque no veo. Bueno, estuvo Pau Donets en el hospital y de verdad, él simplemente con la cara lavada, una camiseta, sin maquillada, iba divino. Una mujer no podría ir así, con una camiseta, unos pantalones vaqueros y tener buena cara. No, necesitamos maquillarnos y arreglarnos. Hay que asumirlo. Quizás es por la competencia, como todas las mujeres se arreglan, pues la mujer que no se arregla ya está por debajo de la media. Simplemente por no arreglarse. Es así. Como a mí me me lo parece. ¿Que es injusto? Pues sí. Es injusto. Pero es así, hay que asumirlo. Pues el jueves estuve en el hospital Miguel Seve de Zaragoza, porque fue Pau Donets, que es el cantante de Jarabe de Palo, al hospital. A contar su experiencia como paciente oncológico. Tuvo un cáncer de colon. Al poco tiempo, cuando lo superó, después de la quimio y de pasar sus vicisitudes, que no son pocas, apareció una noticia en el periódico diciendo, estoy libre, libre de cáncer, limpio, pero al poco tiempo, metástasis. Y el hombre se lo ha tomado muy bien. No lucha contra el cáncer, lo ha aceptado. Así es la vida. Hay veces que es afortunado en unas cosas, pero no lo eres en otras cosas. Lo lleva bien o esa es la imagen que transmite, porque a veces no hay que creer todo lo que proyectamos. Seamos sinceros. El hombre nos contó que no lucha contra el cáncer. Os cuento cómo veo la enfermedad. Y yo la veo de la siguiente manera. No me peleo con mi enfermedad. Es una enfermedad que he creado yo mismo. A lo mejor ahí va algún tipo de que no me lo he tomado para ahí, pero en todo caso, hay un gen que ha mutado. Se ha convertido en un bicho. No me interesa estar preocupado con lo que pasará, con lo que vendrá, con lo que... ¿Hacia dónde me va a llevar este oncogé? A mí no interesa el tema de la vida. Porque si no te enrabieta y te crea una cosa ahí dentro que te pone peor. Y entonces lo acepta. No lucha contra la idea. Es lo que me ha tocado y ya está. Voy a sacar lo mejor en cada momento. Que si quieres vivir un poquito mejor del pronóstico, tienes que seguir lo que da tu corazón y tu cabeza. Que no somos borregos. No hay que seguir la medicina tradicional al 100%. Es decir, echando de manos, echando a un lado todo lo que no sea la quimio y las medicinas de farmacia. No. Hay que tener sentido. Hay que seguir una alimentación adecuada. Jugos verdes para limpiarte y desintoxicarte. ¿Qué son jugos verdes? Los podéis ver por internet. Por favor, elimina el azúcar y los refrescos de tu casa. Incluso para tus hijos. Que tomar una Coca-Cola de vez en cuando a los niños se hagan como cuando nosotros éramos pequeñas. Oye, tío. Pero todos los días. En casa, no. Y comer con Coca-Cola y con refrescos ni se os ocurra. Incluso he visto que lo dan a bebés. Por favor, por favor, por favor. Bueno, es que no me centró. Y lo vi también que le pasaba mucho el otro día a Pau Donés y a mis amigas. No nos centramos. No. No memorizamos bien. Estamos raf. ¿Qué más contó Pau Donés? Pues los jugos. El come carne. Porque dice que con la quimio que le he dado, él lo necesita. Cada uno sabe lo que le sienta bien y lo que no. Y hay que admitirlo. La meditación. Por favor, la meditación. Es muy importante que la meditación es relajarse. Y centrarse en uno mismo. El mindfulness. Apúntate a yoga. El salir a correr. Bueno, el salir a pasear. Va muy bien. El salir a hacer cosas que te gusten. Estás mal, pero es que ya, mira, si esto se ha hecho una mierda, pero ya te arreglas y es que ya pareces otra. Lo malo es cuando te ven bien y no se creen que estás mal. Tienes un lado bueno y su lado malo. Alicé, Cristina Jones. Cristina Valenzuela. Aplausos. Hola, ¿cómo son ¿Qué es la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué es 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 la enfermedad de la enfermedad? la cáncer también, hoy un poquito más porque os lo diré de vosotros. Sistema inmunitario básico para luchar, para estar fuerte frente al cáncer cuando el cólera se empieza a remover, ¿vale? Entonces, importante más bien las difusiones, difusiones de hierbas medicinales que refuerzan el sistema inmunitario. Yo siempre digo lo mismo, porque hay mucha polémica entre la medicina terapia y la al igual, pero está claro que hace 300 años, la bahía no existía. Estaba curando el corno y las uñas las medicinas. Y si tú tomas un petado de marihuana, te colocas. Quiere decir que las hierbas algo tiene. Y no, a lo que voy, enseño, digo, o sea, muchos de los medicamentos que nos tomamos atrás salen de la síntesis, de los principios activos de las plantas que la naturaleza nos aporta. Entonces, bueno, hay que tenerlo en consideración. Infusiones para limpiar los ciclos del cuerpo, el hígado, los riñones. ¿Por qué? Porque cuando me meto la quimio, porque me meto aquí en mi badadía, pues bueno, necesito tener los ciclos a punto, ¿vale? Alimentos que mantiene mi cuerpo en estado alcalino. Mi cuerpo alcalino no es un buen medio para las enfermedades en general. Y para las células cancerosas tampoco. Intento, entonces, ¿cómo? ¿No? Intento tampoco alimentar esas células cancerosas. No como azúcar refinado. Pero además es que todo tiene un chalón interno, o sea, no solo es, yo pienso, es beneficio para migrante, sino para la salud. El azúcar refinado no me duele para nada. La harina refinada, que lo puedo comer a poco, que lo puedo comer fritos, que lo puedo comer bastante fruta y verdura, pero ojo, no tengo verdura lo más bioposido. Como poca carne, pero como, porque por aquí me hace mejor los tejidos y el alcalino, pero a mí para generarlo, la cola muy bien, también, no sé. Desde que me meto así, yo personalmente me encuentro muy bien, mucho mejor que antes de que tuviera cáncer. Además, ya me había comido bien, pero bueno, no a este nivel. Y desde como así, porque me encuentro mucho mejor dejando aparte del cáncer, y además me creo que comiendo así, estoy haciendo las cosas más complicadas, ¿no?, para su desarrollo. Habla también del sabor. Bueno, el sabor, cuando me hice el full box, pues sí, tenía la boca salada y la Coca-Cola me salía a sal, pero así es que tomo Coca-Cola, ¿ves? Básicamente no le tengo moda, voy a dar agua antes y mucho menos al cáncer. Y de repente no pienso mucho en eso. Yo tengo una persona que le da la vida de ilusión. Y entonces no dedico tiempo a pensar en la tragedia, en el drama, porque no vale la pena. No dedico tiempo a pensar en el futuro ni en el pasado, tampoco fue mucho. Porque el tiempo es el que hay ahora. Entonces, el tiempo lo dedico a pensar en el ahora. Y ahora quiero estar contento, quiero estar. Quiero ser feliz. No lo he conseguido todavía ser feliz. Pero queda un momento, perdón. El miedo gasta. El miedo es tremendo, ¿no? Ya sé que es muy fácil decirlo, pero estamos aquí. Y estamos vivos y nos hemos caído. Y estamos en tratamiento, seguramente. Y creo que vamos a aprovechar el tiempo que estamos aquí. Y nos ha captado miedo. Y no es ninguna idea de lo que es eso. Y por qué viene el cáncer. Y cuándo, 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 cuándo. Y cuándo acaba el cáncer. Y por qué un poco ha un cáncer. Y por qué una quimio va bien y otra no. Entonces, te haces la desconocida y te lo colocó un miedo tremendo. Porque te hace mal. Y entonces, yo como persona curiosa, pues, me interesa mucho el asunto de lo mío. ¿Qué es lo que viene tú? Que de los 30.000 que tienes en el cuerpo, hay uno que es aquí. Que es el que dice las veces que tienen que repulsar las células y cuánto tipo tienen que vivir. Pues esto que lo que les dice ahora es que sean mortales y que se repulsan como locas. O sea, para que hagan los sumores. Nuestra alimentación es la gasolina del cuerpo. Si el cuerpo le metes días y le equipas con gasolina, pues luego te va a callar. Tampoco te va a callar, pero es un probiótico. ¿Ves? Que mi hermano era probiótico. Y siempre que lo veo un día de estos, te digo, vamos, que no te va a caer bien, pellejo. Pero comer bien siniestro. Y sobre todo, ver la calidad de los alimentos. Y mis amigos de la mano me llamaban. Y yo me llamo uno. Y llorando como una rosa. Y siempre, no te puedas. Y entonces yo te digo de los demás, y tú no te río. No, eh, que soy aquí. Dejo que voy a morir. No te río. 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 3... ¡Ahhh! ¿No ha salido bien o qué? ¡Buena! Una ola o qué? ¡Una! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Qué bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! 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 ¡Ah!